Que raro Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Que raro Ayer te vi pasar Que raro Que resuviar Lo chevaló tu nombre Y a esta linda Solo sé que nunca es Llego Lo que te asombre Gracias por ver el video.